¿Cómo estás? Si nos encontramos en este lugar, barrio viajante, esto pertenece a Dorrego, en el departamento Guaymallén, para contar lo que pasó hoy, pero los vecinos aseguran que esto se repite todos los días, inclusive a veces más de una vez al día. En esta casa que estamos viendo, acá enfrente, estoy sobre la calle Jujuy, al 1167, en esta casa viven dos adultos mayores, viven Esteban de 75 años y Laura de 74 años, también estaba su hijo adentro. Esto ocurrió hoy a las 9 de la mañana exactamente, cuando Esteban salió a barrer la vereda, y a partir de eso viene un grupo delincuente y comienza el asalto. Estamos con Esteban acá, perdón, sí, con Sergio, Sergio Jiroga, que es el hijo de los adultos mayores, para que nos cuenten qué es lo que pasó. Nada, yo justo vine esta mañana temprano acá en la casa de mi papá, y estaba hablando con mi mamá en el comedor, cuando entraron dos personas, de los cuales uno armado, bueno, y entraron a amenazarnos. Y ahí nos llevaron hasta último momento a la pieza de ellos, bueno, y pidiendo que le diéramos la plata, todo lo que teníamos. Y bueno, después entró otro, un tercero, que ese era re violento, nada que ver con nosotros, ya con mi papá. Nos metieron a todos juntos en un baño, mientras uno me cuidaba a mí, me tenía todo tapado, los otros estaban revisando toda la casa, todo, todo, todo. Hasta el último lo agarraron a mi papá y empezaron a preguntar por la plata, que dónde está la plata, que nos han dicho que yo tenía la plata, bueno. Y justo cuando lo sacan a mi papá un poquito, le pegaron en la cara, le partieron acá la nariz. Después nos dejaron encerrado en el baño y bueno, y se fueron los tipos estos, de los cuales revolvieron toda la casa, hicieron todo un lío. ¿Lata no había? Porque ellos supuestamente tenían el dato. Sí, no, no había plata, en realidad no sé, ha sido un robo justo, de casualidad, que entraron ellos porque estaba mi papá barriendo acá y se metieron por el portón. Así yo calculo que ha sido algo de casualidad, que han entrado acá, no porque venían justamente algún dato en especial. Y están todos los vecinos, y ustedes los verán, porque el problema es que la situación se repite todos los días, y no importa el horario, porque a veces ocurren en la noche, ¿no? Acá, en este barrio, ocurren durante todo el día, si quieren, por ejemplo, a usted señora, ¿qué le pasó? Que llevó a un familiar a vacunar en muy corto tiempo, ¿y qué pasó cuando volvió? Sí, exactamente fueron 45 minutos lo que me demoré de ir acá al vacunatorio y volver. Cuando llegué, estacioné el auto en el puente y estaba el portón abierto, por lo que de inmediato hice marcha atrás. Me fui hacia otra cuadra del barrio para llamar a la policía y que pudiéramos entrar a ver qué había pasado, porque nos daba terror entrar y encontrarlos todavía en la vivienda. Lo mismo que cuenta él, nos revolvieron toda la casa, realmente sentimos que estamos vigilados todo el tiempo, que uno no puede salir a la calle, no puede entrar y hacer sus actividades con tranquilidad. Teníamos todo revuelto, nos robaron, bueno, con tranquilidad, claramente han cargado todo en algún vehículo porque se llevaron cosas grandes y de valor y más allá de eso es la intranquilidad con la que estamos viviendo. En realidad no se puede vivir así con esa inseguridad. En su caso, señor, ¿qué le pasó? Cuéntenos. Bueno, el 14 de febrero salimos de la casa con mi hija, nos fuimos a Luján y a las 2 de la tarde, cuando volvimos a las 5 estaba la casa revuelta y las rejas rotas, por lo tanto nos robaron joyas, algunas joyas que tenía mi esposa. Los ahorros también. Y dinero, sí me robaron los ahorros, los únicos ahorros que tenía. Por ahora, eso nada más. Bien. ¿Y qué es lo que están pidiendo? No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, yo quiero agregar. Y yo que lo que quiero decir es que este barrio está sin vigilancia. Lo han dejado liberado al criterio de los ladrones. Tienen más poder los ladrones que la policía. Acá la policía no existe. No hay ningún vecino que vea policía a ninguna hora. Y la situación de vivir así, que es la incertidumbre, que no saber si tengan a su casa y... Sí, no, y la plaza... Más acá, por favor. Más cerquita. La plaza del barrio es una plaza que en muchas oportunidades está sin luz. Es una zona liberada desde la que nos pueden visualizar a todos. Si después pueden recorrer o ver dónde está la plaza, desde el centro de la plaza se pueden ver todas las calles. O sea que desde ahí nos tienen a todos vigilados. Y no saben los horarios o los movimientos. Y no importa, como vos decís, ya el horario del día en el que sea. Uno por lo general tenía cuidado a la noche o las entradas y salidas. Y ahora es en cualquier momento. Y ni los patios ya son seguros porque también se te pueden meter por tu propio patio y te los puedes encontrar en cualquier horario. Bien, muchas gracias. Bueno, en la plaza del barrio acá normalmente son las 4 de la mañana y hay como 20 muchachones ahí. No sé a qué juegan, pero están ahí. Usted va el otro día. Están las botellas de cerveza vacía, los de Tetra. Y yo llamaba a la 45 y dice que iban a pasar, no sé cuándo era eso. Y yo de la policía no me voy a quejar. Porque no sé cómo operan. Pero desgraciadamente algunos medios de televisión cuando el policía le pega un tiro al ladrón dicen que es gatillo fácil. Pero el lechoso lo puede matar al mayor de edad, al menor, a todos los que quieren. Nunca dicen nada. Bueno, es la impotencia y la inseguridad que sienten por la cantidad de robos. Recuerden que Noelia hacíamos la otra vez un reclamo en Guaymallén, en la zona también del shopping. Para que tengan una idea, esto está detrás del Walmart de Dorrego acá en Guaymallén. Pero bueno, en definitiva es, todos los vecinos de Guaymallén están reclamando para que mejoren la seguridad. Por lo menos en estas dos zonas.